y vamos a ver cómo podemos trabajar con un documento en formato excel dentro de nuestro google drive para ello nos vamos a ir a la página de datos madrid dónde están los datos públicos y vamos a tomar uno de los múltiples bases de datos públicas que existen que encontramos con google con excel no en este caso por ejemplo los accidentes de tráfico de la ciudad de madrid están solo en documento excel no están en csv nos descargamos el fichero que tiene el formato xlsx que es el formato específico de excel y vamos a ver para agregarlo dentro de nuestra carpeta es muy fácil porque bastaría con simplemente pinchar arrastrar y ya lo subimos y aquí es donde vemos una de las primeras diferencias el logo del documento de validación de datos donde podéis mirar el vídeo en este otro sitio tiene el logo de google sheet aquí lo abrimos vemos pues que es un google sheet que ya habíamos trabajado y en el caso de excel pues tiene otro logo diferente también en verde pero en vez de la cruz tiene las aspas cuando le damos a clickear se abre y vemos que también tarda más que el archivo de google sheet esto es porque está vamos a ver es que cuando lo abrimos tarda más en cargar como decimos y además nos sale un anuncio diciendo que cuando tenemos el punto xlsx arriba significa que podemos trabajar con estos documentos y que después a la hora de descargándola pues se van a actualizar en este mismo formato entonces vamos a coger por ejemplo en esta tabla de accidentes de tráfico de madrid y vamos a hacer un cambio chiquitito vamos a cambiar la hora que actualmente está puesto así en este formato y lo vamos a cambiar por otro no lo descargamos bueno y al descargarlo lo que nos vamos a dar cuenta es que también se ha hecho en xlsx es decir nos ha respetado el formato cuando lo abrimos no lo abre como esa tabla en formato excel bien ya se va a abrir y cuando se abre vemos que en el archivo uno al que hemos modificado la hora aparece tal como lo hemos modificado en el excel si nosotros cogemos el antiguo formato el primero el que venía con los datos originales de la fuente de datos del ayuntamiento de madrid vamos a ver cómo la ahora tenía el otro formato que no viene si es pm o am veis vienen las 23 15 en vez de las 11 15 pm entonces si nosotros queremos trabajar con un archivo de excel en drive es bastante fácil siempre que respetemos ese formato ahora también podemos hacer otra cosa y es trabajarlo como si fuera un archivo de google sheet en este caso le damos que lo guarde como este formato nos desaparece el xlsx arriba como vemos y el beneficio que tenemos que podemos trabajar en la nube con otros usuarios de google drive que tengamos asociado al guardarlo como google drive también no cambia el logo de este nuevo archivo lo único que si lo descargamos no va a estar ya en el formato de excel sino en el propio formato que tenga google aquí como un consejo siempre sería positivo descargarlo en csv porque es mucho más fácil después para importarlo antes de ver las excepciones de lo que podemos subir o no subir excel a google sheet no te olvides de suscribirte y darle la campanita para no perderte ni un solo vídeo es importante tener en cuenta tres cosas no podemos importar documentos que tengan protegido con contraseña porque los libros de trabajo protegidos no pueden importarse y tampoco podemos sustituir la forma que tiene excel de proteger esos documentos tampoco se van a importar los power query o las poder power pibot al igual que pasa con las tablas dinámicas porque son maneras internas que tienen la herramienta diferente de trabajarla con lo que tendremos que rehacerlas y tampoco podremos trabajar ni con macros ni con vinculación de múltiples libros de trabajo a excel porque se nos pierden toda la referencia que bueno a la hora de trabajar con un archivo en excel dentro google si está hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas